Imagina a 300 personas en pleno 2022 gritando al unísono ¡Sick Heil! ¡Sick Heil! Súmale que esas personas se encontraban en la Ciudad de México. Pues todo esto sucedió. El pasado 29 de octubre se celebró en el Salón Pentatlón de la colonia Santa María la Rivera un concierto fascista y neonazi, donde distintos grupos musicales españoles y mexicanos deleitaron a sus presentes, quienes portaban cabezas rapadas, tatuajes con esvásticas y más insignias del régimen nazi. De acuerdo con un reportaje de El País, la entrada al evento fue sumamente compleja, muy secreta, selectiva y con prácticamente cero difusión. No querían prender alarmas. De acuerdo con la reforma al Código Penal Federal y el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la discriminación, se dictarán tres años de cárcel a quienes difundan ideas basadas en la superioridad, el odio racial o por motivos racistas. Todo esto fue aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 3 de noviembre. Pues bien, en el mismo reportaje de El País se evidencía lo que ocurrió esa noche. Música con ideología racista donde se podía escuchar Entre varios más, este tipo de eventos en México no son una novedad. En abril, por ejemplo, se celebró una boda con temática nazi en Tlaxcala, donde se recreó el casamiento de Hitler y Eva Braun. No obstante, este evento sorprendió por su tamaño, pues hasta la fecha es el más grande que se conoce en los últimos años. Por todo esto, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, anunció la suspensión de las actividades en el salón donde se llevó a cabo el evento. En cuanto a los organizadores, se conoce en qué página de internet se compraron los boletos y quiénes fueron los encargados de prácticamente toda la logística. Una empresa llamada Desperados Division. Ellos, en un comunicado en sus redes sociales, han dicho que su empresa no fomenta el odio ni la discriminación. Prueba de ello es que a nadie se le negó el acceso, ni se discriminó a nadie. Además, atacan a los medios por la manipulación mediática y por crear narrativas fantasiosas. Lo cierto es que el video del país y las letras de las canciones de los grupos asistentes hablan por sí solos. Por último, ¿recuerdas la fecha del evento? Bien, ese día, pero de 1922, se efectuó la marcha sobre Roma, el inicio del régimen de Benito Mussolini en Italia. Y la boda nazi en Tlaxcala fue el 29 de abril, mismo día en que se casó Adolf Hitler. Ahora, tú cuéntanos, ¿qué opinas de toda esta historia? ¿Tenías conocimiento de la presencia nazi en nuestro país? Te leemos en la caja de comentarios.